En la delicia de Maete, os enseño como cocer gambas y langostinos para que queden perfectos y fácil fácil. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es poner en un recipiente 3 litros de agua y 100 gramos de sal y mezclarlo muy bien. Le vamos a añadir hielo, bastante hielo, porque esta agua tiene que estar bastante fría para que corte la cocción. Yo lo hago bastante, por eso siempre tengo un recipiente con agua en el congelador y así lo que hago es un bloque de hielo, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. En una olla grande ponemos 3 litros de agua, 100 gramos de sal, mezclamos y lo ponemos en el fuego hasta que hierva. Cuando empiece a hervir añadimos las gambas, pero no muy grandes. Yo aconsejo que hagáis tandas de cuarto en cuarto o si la olla es muy grande, de medio kilo en medio kilo, para que el agua no baje mucho de temperatura. Y ahora viene lo más importante, el tiempo. Si son langostinos, de 2 minutos a 2 minutos y medio. Y si son gambas, de 1 minuto a 1 minuto y medio. Eso lo vais a ver en la primera tanda que cozáis. Yo siempre prefiero quedarme más corta que larga. Una vez que haya pasado el tiempo, sacamos con una espumadera los langostinos o las gambas al agua fría del tirón. Y allí las vamos a dejar 5 minutos. Para hacer la siguiente tanda tenemos que tener el agua otra vez hirviendo. Esto va a tardar lo justo de tener estas gambas 5 minutos en el agua fría. Una vez pasado esos 5 minutos en el agua helada, en el agua fría, que ya le hemos cortado la cocción, lo vamos a poner en un plato o una bandeja con papel de cocina. Si no, no lo vamos a comer en el momento, vamos a guardarla en la nevera. Pero la vamos a tapar con un papel de cocina que hemos mojado en la olla del agua fría. Tapamos bien para que queden siempre húmedas. Cuando llegue la hora de comerla, lo único que tenemos que hacer es sacarla unos minutos antes de la nevera. Y a mí me gusta ponerle unos granitos de sal gorda por encima, espero esto al gusto de cada uno. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas gambas con langostinos cocidos. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite y sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.